Bueno, aquí estamos hablando en el set. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? ¡Qué bueno, qué bueno! Miren, les voy a decir algo muchachos. Van muy bien. Los felicito. Vamos muy bien. Los felicito. Acabo de recibir un mensajito. Hay una persona que ama el vestido de Brenda en el día de hoy. No el diseño, no el diseño, sino el tamaño del vestido de Brenda en el día de hoy. Y de todo lo que estamos haciendo aquí en Como en Casa. Señores, señores, yo sé que ustedes han notado que por momentos hay una chispa. Hay una chispa que falta en el día de hoy. Esa chispa está en la isla. Está en la isla, nena. Porque hacemos conexión. Hacemos conexión en PR con nuestra querida Kim Berlí Castillo. Hola, Kim. Hola, hola, Fran. Hola a toda mi familia de Comentaza. ¿Cómo están? Un abrazo para todos. Ya los extraño muchísimo y sí, aquí estoy, contagiéndome un poquito de la isla del encanto Puerto Rico. Me han extrañado. Mira, Kim Berlí, Kim Berlí, dice Anthony que debiste buscar otro lugar porque parece que estás aquí en el Parque Duarte. No, 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 no. Estoy en un monumento a Colón dentro del viejo San Juan Puerto Rico y detrás de mí estamos frente al Castillo San Felipe. Estas son partes de las áreas del viejo San Juan donde más personas vienen a visitarnos. Y aquí estoy porque es donde menos brisa da, donde menos sol da y donde ustedes también puedan disfrutar. Voy a tratar de moverme un poquito. No, está bien. Si mi cámara me acompaña. Está bien ahí. Mi cámara especial. Aquí podemos ver, este es el Castillo San Felipe. Sí. Que da hacia, bueno, hacia la parte principal de Puerto Rico, que es donde llegan justamente los ferris. Y aquí detrás está parte de las calles principales del viejo San Juan, Puerto Rico. Y esas calles dan a la perla de Puerto Rico. Esta parte tan especial que hemos visto muchísimos videos de varios cantantes puertorriqueños. Aquí me encanta. La ciudad es increíble. Te cuento, Frank, que se come buenísimo, se goza muchísimo. Lo único que te tengo que decir, Frank, es que ya probé el mofongo, ya probé el mofongo y crean que me quedo con el mofongo de República Dominicana. Lo siento por mis amados boricuas, pero el mejor mofongo lo tiene República Dominicana. Bueno, Kimberly, estás, bueno, como has comentado, estás en San Juan y realmente es un área espectacular. El área de San Juan, donde estás, se parece mucho en algunos lugares a la zona colonial. Y eso nos hace sentir como en casa realmente. Kimberly, quiero, quiero que nos cuentes. Tengo la información de que utilizaste el servicio de ferris, ferris del Caribe. Excelente, Frank. Te cuento que de República Dominicana salimos con todas las pretensiones de ferris del Caribe. La hora, te cuento que nos sorprendimos muchísimo porque tienen todo estipulado por hora y salió súper puntual. Algo que todo el mundo me pregunta, ¿cómo es viajar en carro desde ferris del Caribe? Sí. Súper cómodo, práctico, todo muy organizado y también la comida es buenísima. Te cuento que la experiencia, le voy a hacer un videito por ahí para compartirle un poquito de la experiencia porque he recibido muchas preguntas. Pero la experiencia ha sido increíble, la comida a bordo es muy buena y para aquellos que tienen miedo, saludo a la jefa. Déjenme contarles que no se siente, era la primera vez que yo me monto en un barco tan grande, nunca me había montado en un crucero y tenía mis expectativas y andaba con mis pastillitas para ver si se sentía. Pero no se siente nada, súper cómodo, tenemos camarotes, camas para dormir, baño. Es como un hotel, pero en el mar, súper cómodo, de verdad. Y salimos súper puntual, la hora de salida estaba pautada para las 7 de la noche, desde Santo Domingo. Salimos 10 minutos antes y llegamos a San Juan, Puerto Rico, puntual a la hora que estaba estipulado. Así que, súper bien. Qué bueno, qué bueno, Kim. El asunto es disfrutar Puerto Rico, que nos queda bastante cerca, sea en ferries o en avión. Usted puede disfrutar de la isla y sentirse que está en otro lugar de República Dominicana. Muchos dominicanos influyen en Puerto Rico y no sé qué has podido hacer durante el fin de semana, Kim. Bueno, hecha de todo. Parte de nuestro viaje, aparte de conocer el país también, era venir a una de las competencias más importantes de ciclismo, de mountain bike, que son los 100 de la Parguera. Estos fueron realizados el día de ayer en la ciudad de Cabo Rojo. Anteriormente, te cuento, Fran, que se realizaba justamente en la ciudad de la Parguera, pero por la magnitud tan grande del evento se tuvo que movilizar, porque esta ciudad se llenaba, que no cabían nada, todos los hoteles, los restaurantes, el parque. La ciudad no daba abasto para el gran evento. Este año fue realizado en Cabo Rojo con una asistencia de más de 3.000 ciclistas, todos con su familia de diferentes países. Quiero felicitar a Jenny, quien es la representante de la delegación dominicana, quien trae a todos sus ciclistas y a sus familiares hasta Puerto Rico a vivir esta experiencia increíble. Definitivamente que me sentí tan orgullosa de ver a mi esposo que estuvo compitiendo o estuvo recorriendo los 100 kilómetros aquí en Puerto Rico y a todos esos dominicanos que venían a disfrutárselo, pero también a demostrar un poquito de que estamos hechos los dominicanos. Así que la delegación dominicana hizo un excelente trabajo en esta competencia, en este circuito, que más que competencia, lo que busca es unir a todos los países en un deporte tan bonito, en un deporte familiar, porque estaba lleno de carpas, podías venir con tu perrito, con los niños. Es un evento familiar muy bonito, donde el principal motivo es, por supuesto, conocer a Puerto Rico, pero ya dentro de la bicicleta. Así que felicitar a toda la delegación de República Dominicana y también a Jenny, quien es la encargada. Y hacer una mención especial a mi esposo, quien estuvo ahí pedaleando con el corazón y pudo hacer sus kilómetros que vino a hacer y disfrutar también muchísimo. Kimberly, ¿quién está haciendo cámara hoy? Está haciendo cámara mi esposo. Bueno, pues... El ciclista. Ayer le tocó a él, yo lo apoyé y hoy él me apoya a mí, como un buen equipo que estamos. Te iba a decir que quedó muy bien, entonces, Carlos, después de los 100 kilómetros, porque esa cámara está perfecta, ¿ok? Te quedaron bien los 100 kilómetros, sí. Bueno, pues yo le voy a seguir haciendo un recorrido para ver si más adelante le puedo enviar un poquito, pero ustedes, dominicanos, vengan, deseen un brinquito a través de Perris del Caribe a conocer esta hermosa isla. Y le voy a hacer una recomendación y un secreto a todas mis chicas. Vengan a comprar para acá y se pueden llevar todo lo que le quepa en su vehículo. Así que ya saben, vengan a conocer a Puerto Rico de la mano de Perris del Caribe. Bueno, pues Kimberly Castillo estuvo con nosotros en la cámara. Carlos estuvo ahí también. Señores, después de 100 kilómetros ayer, Carlos ha hecho una cámara con una estabilidad espectacular. Carlos, ¿te puede dedicar a eso? Kimberly, sigan disfrutando. Un beso. Gracias. Un abrazo para toda mi familia de Pongo en Casa y nos vemos muy pronto. Bueno, ahí estuvo Kimberly Castillo desde la hermana isla de Puerto Rico. Adelante, nene. Vámonos con la cocina. Adelante, chicos.